¿Qué tal mi querido país? Una nueva semana y en este caso un nuevo mes. Ya pasó enero, ya estamos a poquitos días de arrancar, como se decía tradicionalmente el año de marzo, pero tenemos cuatro domingos de febrero para compartir la mejor información. Hoy vamos a tener dos notas. Una en piso, que enseguida va a empezar el señor Alejandro de la firma Promisur, está con nosotros para presentarnos una importantísima cantidad de excelentes productos. Y después vamos a tener un Zoom para conocer a una empresa que, bueno, por motivos personales no pudo llegar, pero igual se lo vamos a compartir por Zoom. Gracias por estar nuevamente con nosotros, nos presentamos en sociedad y arrancamos con el programa. Gracias por ver el video. Arrancamos con el programa con la primera recomendación del día de hoy. Ustedes saben que un auspiciante del Momento Cero es la gente de Top 6. Esta empresa que desde Berizo, desde La Plata, trabaja para todo el país, proveyendo no solamente portaherramientas, sino también fajas lumbares, sistemas para protección de trabajo en altura, muchísimos productos que se fabrican en nuestro país con una excelente calidad, excelente precio, y que llega a usted a través de Top 6. Veamos el comercial. Top 6. Fabricando calidad para todo el país. Top 6. Top 7. Top 6. Top 7. Putra. Si seguís nuestro programa desde hace tiempo, sabés que Plasticual es una de las empresas que en el último tiempo se han sumado como auspiciante. Te la quiero recomendar. ¿Por qué? Porque trabajan la más completa línea de mangueras y de todos los tipos. Empezando por la común, por la que todos tenemos en nuestra casa, que son las de riego. También para piletas, ideal para los distribuidores que trabajan en zonas donde hay muchas quintas. Y también, también por si te animás o tenés como cliente algunas empresas, mangueras especiales para clientes. Todo esto lo tenés que descubrir nada más que a través de un llamadito, como te digo siempre. Tenés que animarte, llamá, aunque no hagas negocio, por lo menos conocelos, escuchalo y conocé las distintas posibilidades que vos tenés. Son productos de calidad que te van a permitir ganar dinero y hacer muy buenos negocios. Tanto vos como distribuidor, como el ferretero que sume la marca. Bueno, y una de las características principales que nos gusta mantener, respetar y que nos identifica nuestro programa es traerles a ustedes a emprendedores. ¿Qué es un emprendedor? ¿Una persona que recién empieza? No, 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 no. Todo empresario en nuestro país es un permanente emprendedor. Una persona que está trabajando todo el tiempo para traer productos nuevos al mercado, implementarlos y también resolver todos aquellos inconvenientes que el hecho de vivir en nuestra sociedad nos permite. Así que les doy la bienvenida por primera vez a nuestro programa a un viejo amigo. Hace 12 años que nos conocemos, Ale. 12 años, Raúl. Qué viejo que estás. Qué viejo que estás. Pero mirá la cantidad de productos que tenés hoy en el mercado. Así que te paso la pelota y presentarle a nuestra gente a Promisur y todas las líneas. Bueno, un placer estar con vos, Raúl. Gracias. Promisur, como vos sabés, hace 28 años que estamos en plaza. Hacemos una amplia gama de productos con la parte institucional, la parte de lubricantes, la parte aerosoles, lo que es matrices, desmoldantes, lo que es afloja todo, lo que es lubricantes de cadenas, en la parte industrial también acompañando. O sea, cada uno con su marca, ¿no? Cada uno identificado con su marca. La parte de lubricantes, ¿cuál es la marca? MA 2002. MA 2002. La parte MA 2002. Que también lo tenemos en lo que es la línea nuestra, cosmética automotor. Ajá. Promisur tiene varias líneas, cosmética automotor, la línea institucional, que es todo hogar, referido a limpieza. Sí. La parte industrial, que es lo que es la parte de lubricantes. Ajá. Y lubricantes. ¿Lubricantes de qué estilo? El lubricante se vive también en tres líneas, automotor, industrial en lo que es aceites hidráulicos, aceite de temple, aceite de compresores, aceite de solubres, toda la parte de lo que es referente al canal que necesitan las industrias. Mira. Y la parte de lo que es moto y karting. O sea. En todos lados. Estamos en todos lados. Y siempre renovando algo más. Siempre sumando nuevos productos como otro, ese que hablamos el otro día de las mascotas, el olor. Bueno, ese es un desarrollo que se hizo este año, pero no te quiero dejar de lado, como vos nos conociste, como hace 28 años, que fue el pionero, que fue Crema Ras. Sí, sin duda. Nos conoce toda la... ¿Y por qué tanto éxito de Crema Ras? Porque fuimos, como te dije, fuimos los pioneros en traer una crema desengrasante. Sí. Fuimos los primeros que dimos el comienzo a, digamos, empezar a pelear, llamarlo a competir con el viejo Acerrín y Soda Cáustica. Nosotros trajimos, impusimos y desarrollamos la crema. ¿Qué es una crema? Es una crema. Las mujeres se la confunden tipo con la mujer, del cuerpo, la corporal. El poder que tiene de limpieza sobre cualquier material o producto, sea hidrocarburos, tintas, pegamentos. Yo realmente lo conozco el producto desde hace años, desde que viniste a la escuela. Y en aquel momento, me acuerdo que me regalaste una muestra y cuando llegué a casa, es sorprendente. El poder de limpieza. O sea, es el fin de las manos de mecánico, ¿no? Como se conoce. O la mano del imprentero que está todo el día. Esto es el fin. Las tintas, bien. Es dejar de identificarte porque realmente, no sé cómo lo haces, pero produce una limpieza que, no sé, que realmente parece milagrosa. Y lo bueno también que tiene, obviamente, que trabaja en seco, o sea, que no te tenés que mojar. Directamente en seco y te puedes, pinchaste una cubierta, te limpias con la crema, agarraste un trapo, un repasador y te secaste. Y te quedan las manos totalmente limpias, húmedas, perfumadas. Te recuerdo que es el único limpiamano que está aprobado por Almat, que cuentas con normas ISO y la gran variedad de presentaciones que tenés. Innovamos también en lo que es la presentación del packaging del Doipack. Que no, es nuevo también y dimos avance con el producto. Que bueno, gracias a Dios economizamos. ¿Cuál es la diferencia? Es para economizar. Para economizar lo que da el mercado, que está competitivo, que está en la falta. Bueno, ayudamos a la moneda de todos en sí, en todos y actualizarnos. ¿Y toda esta línea de acá adelante, de estas botecitas? Estas botecitas son una línea de perfume, que también presentamos ahora para la parte ferretera. Y le vamos a aplicar en desarrollo este año toda la parte institucional. La parte institucional es referente a los productos de limpieza, como te dije anteriormente, que son ceras, quitasarro, todos los que son los limpiadores. Este año vamos a sacar todo de cuarto, de medio litro, de litro. Comenzamos con perfumes, con el tema de COVID. ¿Pero qué significa? Ambientadores. Ambientadores. Todos productos para que en una ferretería andan perfectos. En una ferretería, y como también sabemos todos los que somos de la familia ferretera, el interior es un supermercado la ferretería. No es una ferretería que vamos a comprar un producto solo, no, nos abastece de todo. La familia ferretera nos abastece de todo. Entramos a una ferretería y nos encontramos de todo. Claro, claro, claro. Por eso te iba a incentivar o a pedir, ¿no es cierto? Nosotros nos vemos mucho en el interior del país y nos vemos, nos ven mucho en el interior del país. Gracias, se los agradezco y no dejen de hacerlo. Pero la idea es que vos le hables a ellos para que se comuniquen con vos, para que charlen. Por ahí no empiezan con toda la línea, pero van comenzando con una. Sí, no es necesario, Raúl. Vos sabés cómo trabaja Promisur, somos una empresa familiar, nuestros comienzos fueron una empresa familiar. Y estamos al apoyo de todo el que quiera trabajar con nosotros, que se quiera poner literalmente la camiseta de la empresa, que quiera ser destruidores, que tenemos destruidores, tenemos mayoristas a nivel nacional, de la quiaca a usuaria. Y todo el punto que no esté en falta y no lleguen los productos nuestros, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos por todas las redes sociales trabajando y la empresa está a disposición de cualquiera que quiera acceder o dar comienzo a un emprendimiento nuevo. Te voy a empezar a despedir, pero antes de hacerlo, agradecerte. Y que nos hagas un repaso, son cuatro marcas, cuatro... Y tenés MA2002, Cremarras, Promisur y Pclean, la parte de limpieza. Bien, muchísimas gracias. Usted comuníquese, ya lo vio. Alejandro, además de empresario, es un vendedor, así que va a estar charlando de vendedor a vendedor, los va a ayudar, los va a asesorar para que usted haga muy buenos negocios. Gracias, Alejandro. Viste que no era tan difícil. No, para nada. Lo hiciste muy bien y creo que a todo nuestro público quedó más que satisfecho con esta nueva presentación. Llámelo, anote el número de teléfono, si no se comunica con nosotros como hace siempre. Y como siempre les recomiendo, también comuníquese con la gente de Novopec. Ya hay muchísimos de ustedes que han llamado, han aceptado mi recomendación y se han sumado a la familia Novopec. Una empresa que fabrica toda su línea de productos por el cual usted, tanto si es distribuidor como si es ferretero, tiene acceso a una marca de excelente calidad con muy buenos precios al público y con muy buenos márgenes para usted. Veamos el comercial. Hola Raúl, hola colegas, ¿cómo están? Bueno, habíamos hablado un poquito, creo que en el último programa, de la familia laboral ferretera. Y habíamos hablado de si tenías una ferretería chica, mediana o grande. Cuando se incorporan los grandes, sí o sí necesitamos crecer. Esto es fundamental y no podemos permitirnos quedarnos en el mismo lugar. ¿Por qué no podemos permitirnos quedarnos en el mismo lugar? Muy sencillo, nuestros hijos se van a empezar a desarrollar en el negocio, cosa que vamos a ir charlando en otros programas, cómo dejarlos, cómo hacer para incorporar las nuevas costumbres, un montón de cosas que vienen a aportar. Pensemos que nuestros hijos son nuestros colegas, ya dejamos de ser el papá patrón. Tenemos que pensarlo como un socio. Eso va a ir sucediendo a través del tiempo, ¿no? Pero pensemos desde entrada a nuestros hijos como un socio. Y si yo quiero que ese socio aprenda el oficio, se capacite en distintos lugares para que el comercio crezca, bueno, el comercio tiene que crecer ya, a partir de este momento. ¿Por qué te lo digo? Porque lo que antes había que dividir por uno o por dos, ahora va a haber que empezar a dividirlo por tres o por cuatro. Y a mi hijo, si no le ofrezco una buena posibilidad económica, se va a ir a trabajar a la zapatería de la esquina. Es más, y si pasó diez años dentro de la fertería y no hubo crecimiento, se basta enojar y mal. Por eso vamos a ir charlando en este programa, que Raúl nos da la oportunidad de poder comunicarnos, de cómo hacer para que nuestro comercio crezca y la familia laboral. Porque, te recuerdo otra cosa, el 80% de las ferreterías de la República Argentina son ferreterías familiares. Vamos a ir hablando de los tipos de ferreterías familiares. Pero eso lo hacemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Bueno, y en toda la línea de herrajes, le vamos a recomendar a Herrajes Canber. Una familia industrial que trabaja desde hace muchos años y que permanentemente viene sumándole productos y líneas a lo que ofrece. Para que el señor distribuidor cada día pueda trabajar más y pueda ser más completo en lo que ofrece. Herrajes Canber. Veamos el comercial. Bueno, y ahora queda el momento de recomendarles a nuestros amigos de la gente de Simfer. Ustedes saben que en la ferretería, una ferretería de hoy en día, para poder crecer, para poder dormir tranquilo, tiene que tener un buen sistema de stock. Tiene que poder saber cuánta mercadería tiene, cuándo hacer los pedidos, cuándo comprarle a la gente de Plasticual, a la gente de Promisur, para que no se quede sin ningún tipo de producto. Y para eso, nada mejor que el software de la gente de Simfer. ¿Y sabe cuál es lo mejor? ¿Sabe por qué tiene que llamar? Primero, porque no tiene que hacer ninguna inversión inicial para empezar a estar tecnificado. Ninguno, cero, nada. Paga el primer mes de abono y ya automáticamente empieza a trabajar como corresponde a estos años. Y segundo, y fundamental, está bien, le va a salir un 70% menos de lo que le vinieron ofreciendo hasta el día de hoy para poder acceder a un software de control de mercadería. Así que dos muy buenas razones para que usted también empiece a trabajar hoy mismo. Si quiere, lo llama, habla con José, que es el directivo, y ahí usted va a poder ver todas las cualidades del sistema Simfer. Antes de irme, quiero presentarles a un nuevo amigo. En Zoom, porque hoy no ha podido venir por unos temas personales, lo tengo a Manuel, de la empresa Rodiman. Hablamos de emprendedores, hablamos de gente que lucha por crecer, por estar y fabricar en nuestro país. Y Manuel, te quiero dar la bienvenida a Universo Ferretero. Hola, gente, ¿cómo le va? Bien, bien, che, muy bien, trabajando, contento de tenerte con nosotros. Y queremos que nos cuentes así poquito, ¿qué es lo que están fabricando ustedes? Nosotros estamos fabricando rodillos para pintar. Somos una marca nueva en el mercado, como muchas empresas empezamos en un garage, digamos. Y arrancamos ahora a ver qué pasa. Pero por suerte se está trabajando. Se está trabajando, están sumando. ¿Qué líneas de rodillos ya tienen en producción? Sí, tenemos lo que es antigota, lo que es simil, lo que es lana natural, lana simil. Bien, bien, bien. Y lo están fabricando con la marca propia Rodiman, ¿verdad? Sí, marca propia. Eso parece un superhéroe, Rodiman. Cuando seas conocido y sea una marca conocida, ahí un superhéroe Rodiman va a estar muy bien. Bueno, Manuel, ahí nosotros estamos viendo algunas de las líneas que ya ustedes tienen. ¿Cómo estás trabajando con el interior del país, que es donde más gente nos ve? Sí, con el interior del país trabajo mucho. La verdad que mando mucho al interior, por suerte. Es donde más se vende. Bien, bien. ¿Y cuál es la cualidad número uno que nos vas a venir a mostrar otra semana? Te pido que un día vengas al estudio, como estaba programado el día de hoy, y que traigas la línea de producto para hacerlo. Pero, ¿cuál es un distribuidor que te llame? ¿Con qué cualidad principal se va a encontrar? ¿Con calidad, con precio? No, lo que nosotros trabajamos es calidad y precio, principalmente. Bueno, gracias, Manuel, por tomarte estos minutitos para hacer una presentación simple. Te esperamos en el próximo programa. Bueno, ahí con Karina, nuestra productora, lo vas a ir arreglando y seguramente nos vamos a encontrar. Gracias, Manuel. Y siempre para adelante y siempre te deseo muy buenos éxitos. Usted sabe, usted, señor televidente, que toda la gente que nosotros le presentamos semana tras semana es gente que produce en nuestro país, que paga impuestos en nuestro país, que corre todos los riesgos que es trabajar en nuestro país. Por eso usted lo tiene que apoyar. ¿Está bien? Yo entiendo, porque también soy comercial, y entiendo que uno trabaja por el dinero. Pero a igual calidad, a igual precio, siempre elijamos el producto de producción nacional porque hay mano de obra argentina detrás de cada una de las compras. Y al final, antes de despedirme, quiero hablar de la gente Carreteles Rafaela. Esta gente que entró al mundo de la ferretería a través de la media sombra. A través de la media sombra se metió en nuestro país, porque ustedes saben, ¿no? Porque ya se lo han comentado ellos cuando han venido al estudio. La media sombra nació como un producto veterinario, un producto que era para la ganadería. Pero hoy en día están todos lados y ellos están llegando a la ferretería. Y desde hace unos años tienen una red de distribución de productos de ferretería. Así que bien vale la pena empezar a hacer negocios con ellos y con toda su línea y proveer usted también en su zona las mejores medias sombras del país. Veamos el comercial y luego nos reunimos para despedirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos tenemos que despedir una semana más, no sin dejar antes un agradecimiento puntual a todos aquellos que nos ven. Un doble agradecimiento a aquellos que nos ven y nos recomiendan. Recuerde que usted nos puede haber encontrado de casualidad en argentinísima, en algún rincón de nuestro país, pero que nos puede ver todo el tiempo, cualquier día de la semana, cualquier hora, a través de nuestro canal de YouTube. Y ahí es donde quiero que se lo recomienda, a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a cualquiera. Háganos el favor de así esta gran familia ferretera, semana tras semana, sigue creciendo y hacemos negocios todos. Usted conociendo productos, usted distribuidor, conociendo nuevos proveedores y nosotros trabajando para que esta gran familia ferretera cada día sea más profesional. Muchísimas gracias por haber estado ahí y me pedido de toda la semana. Haga todos los negocios que pueda, pero fundamentalmente, intente ser feliz en estos 7 días que nos van a separar. Chau, los queremos mucho, trabajamos para usted y nos encontramos dentro de una semana. Chau, los queremos mucho, trabajamos para usted y nos vemos en el próximo video.